Aseguran un incremento en el acopio del grano. Aún y cuando las condiciones no son óptimas para que las plantaciones produzcan todo lo que de los campos se pueda recolectar, la 10 de octubre sobrepasará las 4.000 latas en la contienda por iniciar en el mes en curso. Con respecto al año pasado vamos a incrementar en casi 2.000 latas. Este año tenemos 4.117 latas de café, que ya están estimadas con todos los campesinos y la forma productiva nuestra. Y ya estamos trabajando con los contratos que es lo único que nos faltaba, que nos quedan unos pocos ahí, que ya en lo que queda de semana pensamos matarlo ya. Por lo menos el saco está, que es una de las partes más fundamentales que hay. Están en la empresa, ahora cuando nos lo asignen ya es repartírselo al productor y a nosotros con forma productiva. Otro aspecto que impulsan en medio del complejo panorama económico que vive el país es la producción de alimentos. En una zona propicia para ello comenzaron la campaña de siembra de frío. Estamos trabajando en Las Vegas, las tenemos listas, estamos sembrando col para la feria de fin de año y estamos sembrando cuatro quintales de frío. Tenemos plátano también que estamos bajando todos los fines de semana para la feria, algún nivel de yuca, boniato y seguimos sembrando, la campaña era de frío. Aprovechar las potencialidades del terreno y buscar alternativas para abonar la tierra será entonces la solución que propicie mantener las producciones y que el Valle de la Vega siga siendo esa área que ofrece una vista agradable a quienes se adentran en las montañas del Guamuaya. Guillermo Martínez López, Notisur.